El Congreso de Campeche recibió la iniciativa enviada por el Ejecutivo Estatal para la delimitación de las áreas que serán incluidas en la zona económica especial que el gobierno federal asignará a Campeche y mediante lo cual se avizora la llegada de una gran cantidad de empresas que generarán empleos y desarrollo económico. En la novena sesión de la Diputación Permanente, los diputados integrantes recibieron esta iniciativa correspondiente a la expedición de la Ley de Áreas de Influencia de las Zonas Económicas Especiales establecidas en Campeche y que es promovida por el titular del Ejecutivo Estatal. En exposición de motivos se precisa que la zona económica exclusiva tiene como objeto impulsar el crecimiento económico sostenible que, entre otros fines, reduzca la pobreza, permita la provisión de servicios básicos y expanda las oportunidades para vidas saludables y productivas en las regiones del país que tengan mayores rezagos de desarrollo social a través del fomento de inversión, la productividad, la competitividad, el empleo y una mejor distribución del ingreso entre la población. En esta declaración de zona económica exclusiva, el área que comprende la estaciva playa hasta Carmen incluirán importantes incentivos fiscales en favor de las empresas que ahí se asienten, tales como estar exentos del pago del IRS durante 10 años, el no pago de cuotas obrero patronales, la eliminación de impuestos estatales y municipales, entre otros que serán absorbidos por el gobierno federal y potenciar el arribo de capitales internacionales, nacionales e incluso locales. Con imágenes de información de Martina Costa Pacheco, Notivision.